El satélite TES de la NASA, encargado de la búsqueda de planetas más allá del sistema solar, ha encontrado el planeta TOY-700D, uno de los pocos planetas del tamaño de la Tierra descubiertos hasta ahora en la zona habitable de una estrella. La estrella TOY-700, a la que orbitan tres exoplanetas, está situada a unos 100 años luz de la Tierra, en la constelación del Dorado. De esos tres planetas, TOY-700D es el más exterior del sistema y el único en la zona habitable de la estrella, es decir, se sitúa en un rango de distancia de su Sol y que permite la existencia de agua líquida en la superficie. Aunque se desconocen las condiciones exactas en este exoplaneta, los científicos pueden usar la información actual sobre el tamaño y el tipo de estrella que orbita para generar modelos de ordenador y hacer predicciones. Hasta ahora han realizado 20 modelos de entornos potenciales para determinar si alguno de ellos daría como resultado temperaturas y presiones en superficie adecuadas para habitabilidad.